Hola que tal amigos, bienvenidos a tu programa ideal para ti, ideal para ti, claro donde recibes bendiciones del cielo, como que bendiciones del cielo, ah ok porque somos bendecidos para bendecir, en esta oportunidad para iniciar estaremos hablando del salmo 23 y el salmo 23 dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, lo está diciendo específicamente el salmo 23, tal vez has escuchado muchas veces esta palabra, pero no te has apoderado de ella y yo te invito amigo, amiga que estás viendo este video, te empoderes de esta palabra, ya que es muy importante en nuestra vida, no vivamos en los afanes del día a día, si tenemos que preocuparnos tal vez en que vamos a comer, pero dice la palabra que no tenemos que preocuparnos solo en que vamos a comer y en que vamos a vestir, porque también te habla que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, si Jehová dice que es nuestro pastor y está con nosotros cuidándonos y guardándonos, creamos esta palabra, no desmayemos, a pesar de que vengan crisis, vientos, tormentas o tempestades sigamos, obviamente Dios, dejo esta palabra para ti, síguenos a través de la página en Ideal Para Ti, hasta la próxima, bye bye.